Vamos ahora a presentar lo que ha pasado, la actividad al aire libre en Baquerías, que es un lugar hermoso. Los chicos manitos de barro fueron, estuvieron ahí, realizaron actividades, estuvimos con ellos y hablamos también con Marcos Muñoz. La clase de cita de hoy viene, diremos, como un poquito enganchado de la charla de árboles nativos que se dio en verano para abierto el público. Esto vendría a ser un poquito más privado para los chicos. Es una clase que se basa en reconocimiento de los árboles nativos, observación de qué árbol ya tiene frutos, ya tiene semillas, recolección de esos frutos. Y posteriormente lo que vamos a hacer es un almacido, donde vamos a sembrar cada una de esas semillas para en el futuro tener los nuevos arbolitos y empezar a trasplantarlos, llevar a algún lado a hacer una plantación. Alí, me decías que la experiencia ha sido maravillosa hoy. Sí, ha sido muy buena y fantástica haber conocido este lugar y bueno, recorrimos por todos lados con los profes y los guardias de seguridad para aprender más de lo que es terma de huerta, de vivero. Y lo bueno que van a lograr, sus propios árboles para seguir vendiendo y demás. Sí, con ese fin vamos a para que se siga manteniendo la huerta y seguir vendiendo y obviamente aprender el oficio, el deseo de cada uno de la huerta, del vivero. ¿Todavía no se han ido y me decías que ya hay ganas de volver? Exactamente, hay ganas de volver porque es hermoso el lugar y como se llama, me cayó bien y bueno, ya vamos a tener otras oportunidades y Dios quiere para poder venir a conocer más distintos lugares acá en este lugar que va a querer ir. Bueno, Marcos, ¿y esto se complementa a una rica merienda, compartir el momento también? Sí, también es buscar un momento de distensión, un esparcimiento recreativo, así que sí, ahora estamos tomando mate, comiendo algunas galletitas, tomando gaseosa mientras se hacen las actividades. Bueno, y seguramente planificarán otra avenida, ¿no? Antes que llegue el frío frío, digamos. Sí, sí, los chicos están ansiosos por conocer los distintos tipos de senderos que hay acá y también lo vamos a complementar con el tema de la preservación de los autóctonos, que eso también está bastante enfocado en esta clase de cita. ¡Gracias!